¡Dicen! A vivir en abundancia o en escasez Así lo dijo el apóstol Pablo Siervo aprobado, varón de fe El Señor me ha procesado por desierto Me ha cruzado para enseñarme a confiar En la crisis he clamado y mi oración Ha contestado y es por eso que quiero testificar Que Él no me ha dejado solo Siempre he cabido conmigo ¡Aleluya! Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Gracias te doy, glorioso Espíritu Santo Por haberme acompañado a lo largo del camino Feliz estoy porque lo que has ideado Para mí está reservado Sé que voy a recibirlo Y todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Mi vida a su fiel arrito Porque la gloria merece Y todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Mi vida a su fiel arrito Porque Él la gloria merece Él no me ha dejado solo Siempre camina conmigo Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Mis hermanos Dios suplirá Todo lo que os haga falta Conforme a su riqueza Se gloria en Cristo Jesús La bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Su provisión Siempre me da Y yo le alabo Por su grandeza Nunca me ha desamparado El Dios bueno El Dios bueno Que yo amo Grande su fidelidad Siempre he visto Su respaldo De todo bien Me ha saciado Y es por eso Que hoy quiero testificar Que Él no me ha dejado solo Siempre camina conmigo Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Gracias te doy Glorioso Espíritu Santo Por haberme acompañado A lo largo del camino Feliz estoy Porque lo que has ideado Para mí está reservado Sé que voy a recibirlo Y todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Mi vida a su fiel arritro Porque la gloria merece ¿Cuánto puedes ir Conmigo? Todo lo puedo en Cristo Porque me fortalece Dígalo Y todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Mi vida a su fiel arritro Porque la gloria merece Y todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Mi vida a su piel la rindo Porque la gloria merece El monje ha dejado al sol Siempre camina conmigo Dándole la gracia y oro Adorando al Cristo vivo Dándole la gracia y oro Adorando al Cristo vivo Y todo lo puedo en Cristo Porque el me fortalece Mi vida a su piel la rindo Porque la gloria merece Y todo lo puedo en Cristo Porque el me fortalece Mi vida a su piel la rindo Porque la gloria merece Y todo lo puedo en Cristo Porque el me fortalece Mi vida a su piel la rindo Porque la gloria merece Y todo lo puedo en Cristo Porque el me fortalece Mi vida a su piel la rindo Porque Jesucristo, el rubio de Galilea, el Señor de los señores El león de la tribu de Judá, la gloria merece El león de la tribu de Judá